En verdad me encanta grabar vídeos con vosotros Hola Orochies Bienvenidos a un... ¿Lo repetimos o no? ¿Otra vez? ¿Otra vez me ha gustado? Hola Orochies Bienvenidos a otro vídeo de mierda En el que Vais a saber cosas sobre mí Es una mierda porque realmente nos importa Porque sabemos que mi canal es fácil de hacer vídeos Pero este es el especial de 100 suscriptores El especial de 100 suscriptores no sé cómo Pues tu mamá ganas entre gustos Y no sé por qué a los mundos le gusta gustar Cuando esos tontos cacados son cagadas A mí que me importa tu vida A nadie le importa tu vida Ahí estamos Entonces vamos a hacer un tag nuevo En el que consiste en... Pablo lo va a aplicar porque yo no sé En el que consiste Ellos hacen cagados de buscar esas cosas Se llama ¿Quién me conoce mejor? Entonces él nos va a hacer 15 preguntas Y el que antes quiera contestar Él pone los brazos así Y el que antes quiera contestarla Lo toca Y quien acierte Bueno, quien más acierte Es el que gana Y es el que mejor Lo conoce A ver, ¿quién me conoce mejor? Yo siempre soy la que lo explica Porque yo no me confío Pero todos sabían explicarlo, ¿verdad? Claro, pero... El primero que dé El primero que dé Bueno, pero... A mí Y si falla, ¿qué pasa? Va ella Y si falla, ella Me vuelve a tocar a mí Venga, pregunta número uno Bueno, ¿cuál es el color favorito? ¿En serio? De verdad, me he olvidado esta casa Me voy a poner esta mierda Negro No Vives en el pasado, Paula Azul Sí, muy bien Mira, estaba a punto de decir azul Yo le miraba la ropa y digo Mira, me como azul Realmente, es el azul y el blanco Pero... ¿Cómo va? Está a punto... El negro El negro Me lo preguntaste ¿Me lo preguntaste hace cuando ya era? Sí, bueno, yo era un niño Y me lo usaba en negro antes Y cuando estaba en el instituto Y me lo preguntaste tú Pero vamos Venga, la segunda Que buena memoria ¿Qué es lo que no soporto de una persona? Ay, me arriesgo mucho No odio Eh, que sea celoso No Que no se comprometa Ah, sí, venga, sí Pero a ver, no Para darle como bueno No tiene que ser Es que lo que no soporto de una persona Puede ser varias cosas Pero te recuerdo que no se comprometa algo Lo odio ¿Cuánto va? Eh, lo sé ¿Cuál es? Sí, qué dices Sí ¿Cuál es mi mayor defecto? Que es un vago Ok ¿Se puede? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Pero, no sé Yo pienso que ese no es mi mayor defecto Porque tengo defectos más horribles Venga, no te toca a mí Venga, no te toca a mí Venga, no te toca a mí Pero venga, si te doy punto Venga, dale, dale Venga, yo soy un mejor defecto ¿Tú no es un defecto? Que te cuesta a ponerte Ay, estoy bien conmigo Que te cuesta a ponerte Que te cuesta a levantar de tu esperanza Que te cuesta a levantar de tu esperanza Que me cuesta a levantar de tu esperanza ¿Cuál es el despertador? Yo no voy ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Sí, bueno, sí No, sí, en verdad, sí Eso va por ti, Eduardo Va por ti ¿Cuál es mi película? ¿Cuál es mi película favorita? ¿Cincuenta sombras de él? No Es una de ellas, pero ¿De verdad? Es decir, no me lo toca a ti ¿Cuál es la más loca que he hecho en mi vida? Qué difícil, ha hecho tanto Es lo que vosotros pensáis que ha sido la más loca que he podido hacer ¿Quedarte sin dinero en Japón? Sí, sí, bueno, sí, creo que sí Eso es una de las cosas Sí, sí, bueno, en verdad no es una de las más locas Porque no lo he hecho yo O sea, ha sido una cosa como del destino Que me he quedado sin dinero Pero sí, hace una experiencia interesante Hace una experiencia interesante Hacer sin dinero en Japón Sin padres y sin nadie Ha sido brutal ¿Cuál era? ¿Cuál era? Creo que cuando fui La cosa más que he hecho Creo que fue cuando Quise dar una sorpresa A uno de los rollos que tuve en Sevilla Y fui a Sevilla ¿Sabes que me he sabido eso? Sí, era eso Lo demás que no sabíamos explicarlo Yo creo que sí, era la más loca Fue a Sevilla en plan sin Vamos, llevé mi móvil y eso Pero llevé el dinero para viajar nada más Llegué allí, mi móvil estaba sin batería No tenía tampoco internet Cuando lo conseguí entender No tenía en plan internet No tenía tampoco podía hablar ni comunicarme Y no sabía dónde iba Chaval Pues te juro Te juro que pensaba Si pudiera tener un superpoderes Mi superpoderes tengo ya No hay fiel No No Ser invisible Sí, muy bien Sí, ese ser es un superpoderes Lo que yo haría si fuera invisible 4-4 Que me libre el pecado Vamos a echar 3 O 3-4 Debo Debo ¿Cuál es mi canción favorita? Esta ya está difícil He intentado de igualar 1-2-3 ¿Qué te tocaba antes? ¿Qué te tocaba antes? No, yo no lo sé No, no lo sé No, no lo sé ¿Qué te tocaba antes? ¿Qué te tocaba antes? Firework No Ah, pues yo voy a decir No, no lo sé ¿Qué te tocaba antes? No, no lo sé ¿Qué te tocaba antes? ¿Cuántos hay? No sé Ya sabemos que es el mejor Ya sabemos que es el mejor No sé, no sé Es la primera No creo, no es la primera No creo, no es la primera ¿Cuántos hay? Si, no es Siempre cuando hace, yo siempre te hago Mis exámenes son todo tipo test Y nada nunca es ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? ¿Cuáles eran mis dibujos animados favoritos de pequeño? Eh... ¿Pokemon? No No es que yo Digimon Sí, era uno de mis favoritos Pero no es el favorito Pirámide de todos Eh... ¿Dolemo? No Patel K Pero no ¡Sin-chan! Sí, pero me ha tocado ¡Sin-chan! No es sí, sin-chan, sin-chan Sin-chan No, respuesta cada uno ¿Cuál es la anécdota? ¿Cuál es la anécdota del pasado más divertido de mi vida? Esto está muy abierto de vosotros de vuestras propias experiencias conmigo ¿Cuándo? ¿Cuándo? En la gala de... 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 de Córdoba de teatro te pusiste una hora a bailar un hip hop twerk y los de estrofólicos? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿El qué? ¿El qué? ¿Cuándo tuviste media hora bailando? O sea, una hora haciendo batallas de baile y luego te pusiste malo de... pa... jajaja En el twitter, no sé qué, no sé cuánto, para ver quién era Y a mí me descartaron Por toda la cara, vamos Y en plan diciendo, descartando, 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 que no podemos ser O Paula o Bea y yo Y en plan, ay bien, a ver quién quién era No sé qué, no sé cuánto Alberto no puede ser ¡Uy, es un chico! En fin, Alberto No quiero contar esto en público A ver, no La de otra más divertida para mí, para mí, de mi vida Es con Raúl Es que todas son con Raúl O sea, tres representantes Todas las de todas las diverticiones son con Raúl Cuando estábamos en primaria Estábamos en... Estábamos cuando empujaste ¡Uy, Dios mío! Tú lo sabes Mira, estábamos en la clase En... 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 en recreo estábamos en la clase Es que él jamás se me olvidará en la vida Yo era muy chico Tenía... tenía ocho años o así Y... jugábamos cartón, os juro Toda la... toda la... toda la... Toda la gente ya le teníamos que jugar Y ya, bueno, pues Raúl tenía la manía tan bonita de empujar al mundo Y ahora pues... ¿Verdad? Nada Era una peruciana Y ahora pues... Era una peruciniana Era una peruciniana que se escuchaba ¡Ahhh! Y él... Y él... un montón de ruido ¿Qué ha pasado? ¿Lo ha pasado? Abre una peruciniana Y se ve toda la meta Toda la meta plagada así Y la niña del suelo Y me manda Mirad la meta así Como el temor Y cuando hace algo Y todo el mundo ¿Qué te ha pasado? Bueno chicos pues Espero que me haya gustado esta mierda Y nada Espero que Si os gustan mis vídeos Y me encantan ver vuestros comentarios En las redes sociales Y en todo Y me alegra deciros que Bueno que tenemos 200 suscriptores Me hace muy feliz Y espero que esto siga accederante Y siga haciendo cosas más chulas Ya sabéis que podéis suscribiros siempre a mi canal Nada más que tenéis que darle a suscribir abajo No sois tontos Yo nunca pongo eso de suscribiros a mi canal Porque todo el mundo sabe suscribirse a un canal Así que me parece absurdo Y decirle a like a este vídeo No me importa Porque este vídeo no es de mi music video Así que no me importa si te dais like Sí, pues a mí sí me importa Bueno Y bueno ya sabéis que podéis seguir a Paula En las redes sociales Mi propio París Es el canal por abajo Vale No, esa parte Es el mismo que la otra Pero no me importa Y a mí, a mí A tu boca la corto Y ya sabéis que Alberto Es muy fácil Que no Como youtuber Que no 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 De nada Chicos Muchas gracias por el vídeo Y nos vemos muy pronto Chau 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 Gracias.